hola chicos soy yo jonathan y hoy garré boba me di una idea y te voy a hacer a todos los youtubers que casi hacen todo object shows yay y esto depende de los sabores de boba no los drinks los sabores como boba normal boba de fresa y blablabla como de mango y ok comenzamos otra cosa porque si no me se me olvida intro hola soy yo boba normal si boba fresa soy yo boba de mango hola soy yo boba cristal ojalá que te guste que estoy aquí y ahora para el video como para el primer episodio es pelea boba normal contra boba de mango espera yo contra boba mango híjoles esto ya va a ir mal me ya voy a perra aunque sea jaja si vas a perra ahorita espera si soy boba normal soy inteligente porque soy el primer boba significa que nomas no debo ricar oh no oh no ahhh pfff y boba normal esta salvado ah se me olvido que era el cuarto boba o no había cuarto no se iba a un cuarto y el cuarto se me olvido como como cuarto boba va a ser boba de orio y ahora es boba cristal contra boba de orio comienzo jejeje jejeje ehh boba cristal o si este no escucharon sobre mi y soy yo boba rio como si que te gusto que este aqui jugar jaja pero boba mango perdió que hizo boba mango como si jeje tres pitaco de adiós ay ya jeje cripe tacol ahhh 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 ahora es boba normal contra boba cristal eso es fácil yo soy como uno de los favoritos creo pero si lo voy a ganar cristal boba al aire creí espetacos jajaja creí espetacos como si bota orio boba o boba cristal oh boba mango te veo en episodio 2 bye chica como si eso fue creado de mi jonathan oja que disfrutaron este porque estoy en una tienda y y personas que no conozco se estaban mirando como por favor voten y no les voy a pedir que se suscriban o like lo único que quiero es que voten de verdad o si la 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 opción de votar va a ser en donde comentas y donde comentas está ahí botas ahí pones el que hay que estar eliminado pero hacer boba cristal o boba man no creo que perdí aún aún luce o boba orio porque votan unos de ellos boba orio boba normal no 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 no.